Esto es Box y Lucha Enterprise Es un boxeador que divide gente Y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy ¿Merece Saúl El Canelo Álvarez tanta crítica respecto a su carrera? Antes de empezar este video, quiero decirles que esta es mi opinión, no poseo la verdad absoluta Y ahora sí, comencemos Bueno, empecemos diciendo que la carrera de Saúl El Canelo Álvarez de Cooperación TV Fue muy criticada, ya que recibió un fuerte impulso de la televisora de San Ángel Para hacer competencia de la entonces promesa del boxeo y boxeador de la televisora de la Jusco Julio César Chávez Jr. Que ya después Julito, quién sabe qué pasaría con Julito Ya después hablaremos del tema Julito Pero de momento vamos a hablar de este tema de los haters de Canelo Fue muy criticado El Canelo Álvarez por eso Después se le criticó como fue subiendo Se le criticó su primer título del mundo porque no tendría que haber peleado contra Matthew Hatton por un título del mundo Se pasaron por el arco del triunfo de las clasificaciones Luego fue contra Matthew Hatton que tampoco tendría que haber peleado eso Pero bueno, Canelo Álvarez ganaba su primer título del mundo Después vino la pelea con Frank Mayweather Como todos sabemos Floyd llevó a la escuela a un joven Canelo Álvarez Y la gente lo tachó de bulto de que era un producto de la televisión y todo eso Después más adelante tendría más críticas hacia su carrera Después de que deja el título vacante del peso medio En donde es despojado del título porque no enfrenta a Gennady Golovkin Y este título se lo dan a Gennady Golovkin Básicamente Golovkin le gana el título en la mesa a Canelo Álvarez Por eso obviamente se le critica también su pelea contra Julio César Chávez Jr. Por el simple hecho de que el Jr. llegó deshidratado Esa pelea llegó siendo un zombie, se mató para dar el peso Y al final de cuentas fue culpa del Jr. por haber aceptado esta pelea Pero llega el Jr. deshidratado como un muerto a la pelea Y básicamente fue un zombie en la pelea Después se le critica a Rocky Fielding Al super poderosísimo Rocky Fielding Que agarra al rival más accesible de las 168 libras Y posteriormente se le critica la cláusula que sale Después del combate contra Sergué y Kovaler Se le critica el tiempo de preparación que le da a Sergué y Kovaler Y se le critica a Kovaler ¿No? Y yo creo que en esta parte de los haters Y el propio Feitelson que hay en cabeza La lista de haters Este David Feitelson Yo creo que en estos puntos La gente tiene razón Y sus críticas son correctas a Saúl El Canelo Álvarez Porque como todos sabemos Es una carrera muy polémica Una carrera muy criticada Pero yo creo que Los haters también deberían de reconocer Lo que ha logrado con el tiempo Saúl El Canelo Álvarez Porque es cierto Canelo empezó como un producto de la televisión Y fue impulsado fuertemente por Televisas Pero no hay que hacer de lado La gran mejoría Que tuvo Saúl El Canelo Álvarez A través de los años Tuvo una derrota con Floyd McGuire Jr. Y esa derrota aprendió bastante Aprendió tanto que hoy por hoy Es uno de los mejores boxeadores del mundo Y es el mejor libra por libra del momento Así lo tienen los especialistas Así lo tiene Chávez Así lo tiene el travieso Lo han dicho que es un gran peleador Y hoy por hoy el Canelo Álvarez Es la cara del boxeo Es el más mediático Y es el mejor libra por libra del mundo Entonces no hay que hacer de lado esa parte Porque Canelo Álvarez Ha ido mejorando su boxeo Y al día de hoy tiene una gran defensa Es un peleador muy inteligente Es un peleador que conecta abajo Que tiene buenas combinaciones de golpes Es un muy buen peleador Un peleador muy completo El propio Callum Smith lo dijo Para él hoy Canelo Álvarez es invisible Es un peleador muy inteligente Que no te deja trabajar No sé si es infensible Yo lo pondría un poquito en duda Pero este que es un muy buen peleador Es un muy buen peleador Ahora otra cosa Que se le critica mucho al Canelo Álvarez Y dicen que le tuvo miedo a Gennady Golovkin Después de dos peleas David Feitelson dijo ahí en sus redes sociales Que le tenía miedo a Gennady Golovkin Que no lo enfrentaba por miedo Y es aquí donde yo digo Si ya lo enfrentaste dos veces ¿Le tendrías miedo de enfrentarlo en tercera? Y aún más viejo? Yo creo que no Además de que yo pienso que un boxeador no tiene miedo Porque cuando un boxeador sube un ring Está exponiendo su vida Sabe que sube Pero no sabe si va a bajar realmente del ring Yo no creo esa parte De que Canelo le tuvo miedo a Golovkin Después de estas dos peleas En su momento se le puede criticar Que dejó el título Se le puede criticar Que si Golovkin se dejó Chris Era viejo como muchos dicen Pero yo pienso que después de estas dos peleas No podemos hablar de que le tenga miedo Porque a final de cuentas Ya lo había enfrentado dos veces En dos peleas muy buenas Un empate y una victoria Para Canelo Álvarez Muy cerrada Yo creo que no se puede hablar de robo Y si se lo hubieran dado a Golovkin Tampoco se podría hablar de un robo Porque fue una pelea muy pareja Una pelea muy buena Y en donde a final de cuentas Fue una decisión dividida Como lo sabemos El boxeador es un deporte de precesión Algunos vieron ganar a Golovkin Otros vieron ganar a Canelo Y es totalmente válido Fue una pelea muy cerrada Otra cosa que se le cuestiona mucho A Saúl el Canelo Álvarez Es que compra a sus rivales Y esta parte se me hace totalmente Absurda Si no tienen pruebas de ello Yo pienso que para Tú hacer una acusación tan grave Tienes que tener pruebas De que eso pase Y yo no conozco a nadie Que tenga una prueba De esa acusación tan dura Otra cosa Realmente piensan que Perder contra Canelo Álvarez Te va a dejar más Que ganarle al Canelo Álvarez Porque Si tú pierdes contra Canelo Álvarez Canelo va a seguir estando En la cima de la montaña Pero si tú le ganas Al que está en la cima Tú vas a tomar ese lugar Ahora van a venir contigo Los títulos Va a venir contigo el dinero Vas a tener La publicidad Entonces A mí se me hace absurdo Que digan que Canelo Álvarez Contra los rivales A un boxeador Actualmente Llámese Canelo prometió Limpiar la división Unificar De los muchos que dicen Que por qué no enfrenta Golovkin Yo pienso que Peleas anteriores De los otros De los otros Para que corazón no tiene por qué decirlo y en parte estoy de acuerdo con esa gente, pero yo creo que cuando un personaje que tiene algo de fama, que es algo reconocido, llámese Canelo, llámese Messi, llámese Ronaldo, llámese Chávez, llámese LeBron James, llámese Tom Brady, sea quien sea, yo creo que esto puede ser bueno porque ser una persona al que sigue tanta gente puede motivar a más gente a ayudar, puede motivar a más deportistas, puede motivar a más gente que no sea deportista pero apoyar con lo que tiene, entonces por este lado yo no veo tan mal que Canelo Álvarez haya hecho esto de apoyar a este niño y de hacer ese vídeo, yo creo que esto puede motivar a más gente a ayudar para que así poco a poco más gente que lo necesita vaya siendo apoyada, entonces en conclusión diré que algunas críticas que se le hacen a Canelo son totalmente ciertas, son totalmente justificables porque la carrera del Canelo Álvarez ha estado llena de polémica, pero también creo que esa gente que tanto le critica y tanto le achaca al Canelo, tiene que empezar a reconocer el trabajo y en lo que se ha convertido y el Canelo Álvarez, que es el mejor libra por libra de la actualidad, que probablemente vaya a unificar las 168 libras y lo han dicho los expertos, es un peleadorazo, no sé si el mejor boxeador en cuanto a recursos técnicos, para mí no lo es, pero en cuanto a logros y en cuanto al momento yo creo que Canelo Álvarez hoy por hoy es el mejor libra por libra del mundo. Y finalmente tampoco me salgan con lo de Callum Smith que le dijo rápidamente de la pelea, que fue de un día para otro, que no estuvo planeada porque Callum Smith lo dijo, yo estuve entrenando un año porque probablemente peleaba en diciembre y aparte una pelea de este nivel no se puede pactar de un día para otro, son varias las negociaciones que se tienen que hacer, los contratos y todo eso, entonces no me digan por favor que fue una pelea en donde Callum Smith no estaba listo, porque él dijo que venía entrenando todo el año, entonces no me vengan a decir esto por favor. Esto ha sido todo por el día de hoy, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, no salgan de casa si salen con las medidas pertinentes, dejen aquí en los comentarios qué piensan de Canelo Álvarez, si piensan que es un inflado, si piensan que es un bulto, si piensan que es el mejor libra por libra del momento, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y no salgan de casa. Hasta la próxima y adiós.